Niño ¿Ves? También me duele Es Lo mejor Déjame irme Déjame para ti Amor Sabes que es lo mejor Amor Enténdeme Amor Sabes que es lo mejor Esperaré Que tú Entiendas Piensa Que todo pasará No debes De llorar Las cosas son así No debes Sin ti Esperaré Esperaré Que tú Entiendas La vida La vida tiene algo para ti Me duele No soy yo Lo siento Niño Te voy a partir Entiendeme Entiendeme No 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 Gracias por ver el video